¡Eh! Yo ya no puedo vivir, no es el dolor Yo ya no puedo vivir, no es el dolor Yo ya no puedo vivir, no es el dolor Yo ya no puedo vivir, no es el dolor Yo ya no puedo vivir, no es el dolor Yo ya no puedo vivir, no es el dolor Yo ya no puedo vivir, no es el dolor Yo ya no puedo vivir, no es el dolor Yo ya no puedo vivir, no es el dolor Yo ya no puedo vivir, no es el dolor Yo te interrumpí No te interrumpí No te interrumpí No te interrumpí Me pude a ser amado para ver la paz Me pude a ser amado Me pude a ser un pecho de tu vida No te interrumpí 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 ¡Vamos en paz! ¡No te olvides! 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 Ok, joder, no te ilusiones, no te ilusiones, no te ilusiones.